Disculpame por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar Molinguna Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error, mi fantasía A voz de un perdedor Así es la vida Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Mi única intención Era ser tuya Perdóname por darte el corazón Cuanto antes Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error, mi fantasía A voz de un perdedor Así es la vida Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total Confundir amor total Con cobardía Es culpa mía